Se aseguró, guanacha no pechola, papucho, mi casa papucho Sigue el sabor, el estilo de la calidad musical siempre, mi reina, el príncipe del cuero, unico de la nación, los internacionales chicos de La Cucía La Cucía La Madrina 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 Y su vida su gran amor Angelita Flores, la madrina Y ahora Tus ojos tan cansados de llorar Tan cansados siempre, siempre de cuidar Que te hacemos otra vez Que aquí de ti me voy a guiar Pero te juro que esta vez no caeré No me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca Que te amó Angelita Flores, la madrina Que te amó Quiero hacerte el amor Toma tu coca y otra vez Y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate Ahora, producciones Los primos Los primos La gente amarillosa de la mayoría La gente de mi barrio Puro ratero de mi barrio La gente amarillo de la mamera Bailar, agujar, agujar y agujar de mi barrio Que asco, puro ratero Solo para la familia Los chicos, los chicos de la cumbia, para todo el Perú y el mundo, el amor de mi vida, mi pequeña londra. La rinosa que ve, dolando de una quebra rica intentada, y cada día una flor, la noche de una mujer. Dime que me enamores, tu río y colores, lo grande que por ti llores, dejar mi amor así. Dime que me enamores, tu río y colores, lo grande que por ti llores, dejar mi amor así. Dime que me enamores, tu río y colores, lo grande que por ti llores, dejar mi amor así. Dime que me enamores, tu río y colores, lo grande que por ti llores, dejar mi amor así. Los chicos, los chicos de la cumbia, para todo el Perú y el mundo. Escuchalo. Buenas chicas Raúl. La gente mucha en la Molina. Buenas Cachari, la gente en Tupac. Buenas Cachari. Qué ríos ahora. Buenas Crisias. Canachitas. La gente de los Sinceles. La gente rico con clona. Pásame canachas. Escuchalo Raúl. Con mucho. Con chicos. Cuisten. Seguimos. Llegando por primera vez nuevamente, los internacionales Chico de la Cumbia y hola, el auténtico príncipe del pueblo. Filipe de la nación. José Luis. Interlacionales Chico de la Cumbia. Ahora Gordo Sota Una vez con la opción Yo creo que cuando te lo digo Si me digas Yo creo que cuando te lo digo Yo creo que bajo el amor de ella y mi familia Hoy me sale que jamás tú me has querido Te digo que sirvara a mí y entiende a los míos ¡Cura! Mujer que porque te quiero Debo quedarme en tu vida Bien de esa manera Y bien de equivocada Para Luqui Contreras, la gente de Rico Chorrios ¡Buena Luqui! Mi marido Luqui, mi marido Luqui, su marquina ¡Tu marido! ¡Ese Luqui, tu cacho! ¡Otro! Seguiré luchando Para demostrarte Quienes derrotado ¡Y suena! Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés ¡Como me ha dolido! Cuando me grite El echarte al olvido Echarte al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarte al olvido Enrique Díaz Y Marina Lezagra aquí Y Marina Lezagra aquí Gracias por el regalo ¡Piguelito! La gente de Rico Matamos Bueno, Chino Raúl Chino Raúl Usa la Molina Usa la Molina Los payas ¡Piguelito! Rico lo matamos ¡Cristia! ¡Cristia! ¡Ese es los ángeles! ¡Cristia! ¡Ahí! ¡Cristia! ¡Ese es Cristia! ¡Pueba la hueva! ¡Pueba la hueva! ¡Pueba la hueva! ¡Cristia! ¡Azura! ¡Apucho! Yo creo todo que lo tengo Sin medida Yo me lo hago por favor Deye a mi familia ¡Santa! Hoy me salí sin jamás Hoy me han querido Te hijo que le para mí Ya me ha dolido ¡Uy! ¡Santa! Mujer que porque te quiero Tengo que llevarme tu vida Desde esa manera Mi vida se equivocaba ¡Oye! ¡Negro Torres! ¡Y muera! Seguiré luchando Para demostrarte Que no te he derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste Eres chándalos mío Eres chándalos mío Eres chándalos mío Eres chándalos mío Como me ha dolido Como me ha dolido Eres chándalos mío Para la pequeña Londra Con mucho cariño Buen Alexito Para la pequeña Londra Con mucho cariño Mira que estamos El día de hoy Estrellando un bonito nuevo Un saludo Voy a empezar Para mi causa Válvula Para su causa J.P. Buena Válvula Voy a empezar Con el saco largo ¡Hola! ¡Va a ser ese campo ¡Dime que tiene corazón! ¡Están sufriendo! ¡Dime que tiene corazón! ¡Están llorando! Saludos a la madrina A la pequeña Londra ¡Gracias por los bonitos! ¡Están bonitos! ¡Aseguramos tus ojos! ¡Vamos! Dime que tiene corazón Están sufriendo Dime que tiene corazón Que están llorando ¿Por qué te queda bien? Lo dejaste en marcha ¿Qué te queda bien? ¿Qué te quedan sin mí? ¿Qué te quedan? ¡Ay! ¡Qué tal lejos ya de ver! La falta de su amor Marilina y la quiere Como ayer ¡Gracias por los bonitos! ¡Están sufriendo! ¡Dime que tiene corazón! ¡Están llorando! Para Alexito ¡Feliz cumpleaños! Para la pequeña Londra La pequeña Londra La madrina La barrancha Por la barrancha Por los bolitos ¡Gracias! 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 Para mi padrino Juancito Cáceres Padrino Gordo Sata ¡Ese! Mi padrino Buenas, Betty, Carla, claro Bueno, que sigue bonito ahí Estamos de vuelta hoy Está la gente bonita, la gente hermosa Que sigue osando y bailando Disfrutando ¿Qué está haciendo?